En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Vamos a escuchar un texto que va a ser nuestra guía y nuestra inspiración en esta enseñanza. Es el texto del Ciego de Jericó. Lo encontramos en el capítulo décimo del Evangelio según San Marcos. Usted puede buscar en la Sagrada Escritura, Marcos capítulo 10, versículos del cuarenta y seis al cincuenta y dos. Marcos capítulo 10, versículos del cuarenta y seis al cincuenta y dos. Habían llegado a Jericó. Cuando iba saliendo de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una numerosa muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, ciego y mendigo, estaba sentado al borde del camino. Esta es la escena que tenemos que traer a nuestra cabeza. Un ciego. Es identificado como el hijo de Timeo. Esa partícula Bar, como decir Barjoná, como decir Barzabás, como decir Bartimeo, significa hijo de. Entonces el hijo de Timeo, Bartimeo, estaba pidiendo limosna al borde del camino. Oyendo que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Muchos le reprendían para que se callase, pero él mucho más gritaba, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. Él arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra Jesús, le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Ojo con esa pregunta, mis hermanos, porque es la pregunta que va a servir de hilo conductor en esta ocasión. Repito, el ciego, el ciego arrojó su manto, se puso en pie de un salto y vino a Jesús. Tomando la palabra, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió, Rabuni, que significa mi maestro, Rabuni, que yo vea. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha sanado. Y enseguida vio y lo fue siguiendo por el camino. Palabra del Señor. Hermanos, hay tanto que aprender de este pasaje. Lo hemos oído seguramente muchas veces. Hoy vamos a concentrarnos, como ya se dijo, en aquella frase de Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Apenas nos detenemos a pensar en esta pregunta del Señor, nos parece extraña, porque resulta demasiado obvio cuál es el problema que tiene este hombre. ¿Cuál es la limitación que padece? El texto nos dice que era ciego y seguramente por su misma condición de ciego era un mendigo. Ciego y mendigo, sentado al borde del camino, Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué Jesús le pregunta a una persona que tan claramente tiene sus miserias a la vista? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Es ahí donde empieza nuestra reflexión y meditación en este momento. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? Y vamos a descubrir, mis hermanos, que esa pregunta no es obvia de ninguna manera. Tiene una profundidad que nos enseña mucho a cada uno de nosotros. la mejor forma de descubrir cuánta riqueza hay en la pregunta de Cristo es comparar con otras escenas del Evangelio. Porque es el mismo Cristo el que aquí hace la pregunta y el que en otras ocasiones no preguntó nada. Sobre todo yo quiero que recordemos aquel pasaje del Evangelio en el que Cristo está predicándole a una nutrida multitud. Está en una casa. Pero se ha juntado tanta gente que cuando llegan unos amigos que traen a un paralítico en una camilla francamente no pudieron acercarlo a Jesús. Había demasiada congestión y por lo visto la multitud no facilitaba las cosas. Así pasa a veces. Hay ocasiones donde la multitud nos dice dónde está Jesús pero no nos deja encontrarnos con Jesús. Ese tema que es lateral en este caso da para todo una reflexión. Simplemente lo repito para que las seis personas que están tomando apuntes lo puedan escribir. La multitud a veces nos muestra dónde está Jesús pero a veces también nos oculta a Jesús. En el pasaje principal que meditamos ya dije que era capítulo décimo de San Mateo una cosa parecida sucede. El ciego nunca hubiera podido saber que era Jesús el que pasaba porque lo supo porque él conocía bien ese recodo del camino y de repente sintió escuchó una gran afluencia de gente y en medio de ese ruido en medio de ese barullo entonces preguntó qué pasa y por eso le respondieron es Jesús qué pasa de manera que la multitud le sirvió al ciego para saber que ahí estaba Jesús si no se hubiera aglomerado tanta gente a la salida de Jericó el ciego no hubiera sabido que pasaba Jesús la multitud sirvió para encontrar que ahí estaba Jesús pero cuando este ciego empieza a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí en ese momento la multitud ya no ayuda sino que más bien se convierte en una barrera porque le dice mira tú cállate cállate afortunadamente este hombre fue obstinado en su petición y siguió gritando así le dijeran que se callara no yo voy a seguir gritando y gritaba más fuerte Jesús hijo de David ten compasión de mí tanto que Jesús alcanzó a escucharlo en medio de todo ese ruido y así se pudo llegar a la curación o sea que observa que la multitud a veces ayuda y a veces estorba dato importante que puede servirte en un momento dado pero que aquí lo dejamos solamente sugerido porque como bien decía San Agustín no podemos agotar el texto el Espíritu Santo seguirá trabajando en ti volvamos al caso del paralítico que te había empezado a contar el paralítico cargado por sus cuatro amigos quiere acercarse a Jesús pero la multitud no ayuda los amigos no se desaniman por esta circunstancia sino que ustedes se acuerdan que hicieron no que hicieron se fueron allá al techo desmontaron una parte del techo y lo fueron bajando con cuerdas de manera que el que estaba de último quedó de primero por eso dice Jesús hay muchos últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos de modo que el que estaba de último y ni siquiera podía entrar al recinto quedó de primero ahí a los pies de Cristo que sucedió cuando ese paralítico ustedes se acuerdan yo solo les estoy despertando la memoria ustedes se acuerdan lo que pasó cuando el paralítico quedó al frente de Jesús si se acuerdan lo que sucedió hubo unas palabras que Cristo dijo alguien tiene que acordarse si no cancelamos este evento inmediatamente y volvemos a Catecismo 101 ¿qué pasó? ah eso sí gracias a Dios gracias a Dios hubo un justo que dio la respuesta correcta porque por aquí había otro que nos estaba desorientando y hubiera tocado cancelar el evento ¿qué fue lo primero que le dijo Jesús? eso y Jesús le preguntó a ese hombre ¿qué quería? no le preguntó eso nos llama la atención porque nosotros amamos la palabra de Dios ustedes tienen cara de amar la palabra de Dios solo les falta leerla pero que la aman la aman ustedes aman la palabra de Dios y cuando uno ama la palabra de Dios va en buen camino entonces ¿qué le sucedió a este hombre? que Jesús no le preguntó ¿te das cuenta de eso? Jesús no le preguntó nada cuando lo pusieron delante de él también era evidente lo que le pasaba ¿cierto? era evidente que se trataba de un paralítico y por favor tratemos de imaginar cuáles serían las condiciones de un paralítico en aquella época y en aquel lugar con ese clima con esas condiciones de higiene con esa situación de la medicina de la época bien podemos imaginar que ese pobre paralítico era una sola llaga porque sabemos lo que sucede cuando una persona está acostada demasiado tiempo empiezan a salirle llagas que usualmente se llaman escaras les salen llagas o sea que ese pobre paralítico era un llagado y ahí estaba y aunque estaban patentes las llagas de su cuerpo Jesús en primer lugar se ocupó de otras llagas porque la primera frase que le dijo fue me cae bien el gritón es el señor que que habla y me cae me cae bien claro eso fue lo que Jesús le dijo porque Jesús tiene una vista muy especial los ojos benditos de nuestro señor Jesucristo a quien sea la gloria Jesucristo tiene unos ojos muy especiales y Jesús no ve solamente las llagas del cuerpo sino que también ve las llagas del alma y Jesús se dio cuenta que aunque eran dolorosas y estaban seguramente infectadas las terribles llagas del cuerpo de este hombre paralítico peor peor era la parálisis de su corazón peor era la parálisis de su alma y por eso Cristo como buen médico empieza por lo que es más grave y sobre todo más urgente es decir por las llagas del alma a todas estas consideraciones hay que llegar para hacernos una pregunta interesante como buenos enamorados de la palabra de Dios y que Dios el señor haga crecer nuestro amor a su divina palabra todos los días nos llama la atención poderosamente que en el caso del paralítico Jesús no preguntó nada en cambio en el caso de este ciego de Jericó Jesús si le preguntó y en ambos casos la necesidad del respectivo personaje era evidente evidente era la parálisis de aquel hombre evidente era la ceguera de este otro hombre y Jesús en un caso preguntó y en otro caso no preguntó esto nos invita a hacer una consideración esa primera consideración es conocemos nosotros en realidad nuestras llagas y luego otra conocemos nosotros en realidad nuestra ceguera porque es muy posible mis hermanos que nosotros desconozcamos nuestras verdaderas llagas eso puede estarnos sucediendo es posible que nosotros no conozcamos nuestras llagas y es posible que nosotros no conozcamos nuestra ceguera y entonces tenemos algún pasaje de la biblia en el que Jesús nos muestre que uno ni siquiera se da cuenta que está ciego si lo tenemos si usted va a Juan capítulo 9 que Dios bendiga quienes están tomando nota de estas citas bíblicas porque eso le sirve a usted mire muchos de ustedes son líderes muchos de ustedes acompañan o dirigen grupos de oración escuelas de fe comunidades entonces cuando uno va a uno de estos eventos una de las razones para escribir es porque esas mismas citas le pueden servir a usted si usted va al evangelio según San Juan capítulo 9 usted encuentra la curación de otro ciego esta curación fue de un ciego de nacimiento ese ciego de nacimiento está ahí en el capítulo 9 el pasaje empieza diciendo de este modo al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento capítulo 9 es un capítulo absolutamente precioso como todos los santos evangelios pero en ese capítulo yo quiero destacar en esta oportunidad solamente la parte final mis amados hermanos llamo la parte final a partir del versículo 35 me permito recordarte que en ese capítulo 9 de San Juan Cristo sana a este hombre que era ciego de nacimiento pero como la sanación sucedió en un día sábado entonces ustedes saben que los fariseos estaban siempre buscando de que acusar a Jesucristo de manera que ellos sentían que hacer curaciones el día sábado era no observar no obedecer al día sábado como ellos buscaban siempre de que acusar a Cristo entonces entraron en controversia con el ciego que había sido curado y le preguntaron no una sino varias veces quien te curó como te curó y eso se lo preguntaron tantas veces que finalmente el hombre que había sido curado les dijo a ellos que él no sabía quien era pero que él suponía que era un hombre de Dios sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero este hombre es testigo de una obra maravillosa y entonces los fariseos que tenían jurada una guerra contra Jesús los fariseos expulsan de la sinagoga al hombre que había sido ciego de nacimiento es ahí donde entra el versículo 35 supo Jesús que lo habían arrojado y habiéndolo encontrado le dijo crees tú en el hijo del hombre el ciego ya curado por supuesto respondió quien es señor para que yo crea en él le dijo Jesús lo estás viendo es quien te habla el repuso creo señor y lo adoro entonces Jesús dijo yo he venido a este mundo para un juicio oiga esta frase para que vean los que no ven y los que ven queden ciegos al oír esto algunos fariseos que se encontraban con él le preguntaron acaso también nosotros somos ciegos Jesús le respondió si fuerais ciegos no tendríais pecado pero ahora que decís vemos vuestro pecado persiste observa como los fariseos creían que veían de hecho ellos creían que tenían la luz ellos creían que eran que eran los guías de los demás eso lo puedes leer en romanos capítulo 2 hacia la parte final ahí se muestra en boca del apóstol san pablo un discurso contra la increencia de los judíos y especialmente de los fariseos porque pablo mismo había pertenecido al grupo de los fariseos y una de las cosas que dice pablo refiriéndose al modo de ser de los fariseos es tú que te crees luz porque los fariseos se creían luz esta es parte del contenido de aquella frase de cristo cuando dice a sus discípulos ustedes son la luz esa frase no solamente es una invitación para nosotros sino que es una denuncia de la falsa luz de los fariseos oye van apareciendo como muchos temas a la vez pero yo creo que ustedes tienen una gran capacidad de procesamiento de datos y no se están confundiendo estamos hablando del ciego de Jericó estamos hablando del paralítico que creo que fue en Cafarnaum estamos hablando del ciego de nacimiento en Jerusalén estamos hablando de San Pablo y usted tiene todos esos personajes y esos pasajes bíblicos ahí en su cabecita pero usted no se confunde a donde queremos llegar con esto en este en las arcitas bíblicas a donde vamos a que Cristo le preguntó al paralítico Cristo no le preguntó me corrijo Cristo no le preguntó al paralítico pero le hizo ver al paralítico que había otra parálisis que él no conocía a ese paralítico le hizo ver que había llagas que no eran como las llagas pobre hombre las llagas tal vez de su espalda tal vez de sus caderas le hizo ver que tenía otras llagas llagas que él no conocía y por eso insisto en mi pregunta cuáles serán las parálisis que nosotros no conocemos y cuáles serán las cegueras que nosotros no conocemos porque es evidente a partir de Juan capítulo 9 y a partir de Romanos capítulo 2 es evidente que hay cegueras que uno no conoce hay cegueras de las que uno no se entera entonces ahí tenemos un primer punto de reflexión cuáles serán las cegueras cuáles son las cegueras que yo mismo no conozco cuáles son esas cegueras esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos pero Cristo le pregunta al ciego de Jericó que quieres que haga por ti sabiéndose que hay cegueras que uno mismo no conoce la pregunta de Cristo entonces parece tener un solo sentido y ese sentido es te conoces conoces tus propias cegueras entonces debemos interpretar esa pregunta preciosa que está que está en el capítulo décimo del evangelio según san marcos esa pregunta tenemos que interpretarla en estos términos en términos de que Cristo le está diciendo a este hombre eso es a partir del versículo cuarenta y seis y la pregunta para quienes están tomando apuntes obsérvese que aquí nunca cobramos por tomar apuntes nunca se cobra Jesús le dijo que quieres que haga por ti eso está en el versículo cincuenta y uno marcos diez cincuenta y uno entonces primer sentido a partir de este estudio que estamos haciendo con la bondad de Dios ya tenemos una primera respuesta una primera indicación porque Cristo le pregunta a ese ciego y en persona de él podemos ponernos también nosotros porque Cristo nos pregunta que quieres que haga por ti primera pregunta porque el encuentro personal con Jesucristo pasa por un reconocimiento profundo de lo que yo soy y necesito escriba esa frase que le conviene se la repito el encuentro personal con Jesucristo pasa por el reconocimiento de las necesidades profundas podemos decir que cuanto más una persona reconoce su necesidad profunda cuanto más llega a conocer su indigencia más llega a conocer a Jesucristo la persona que no se conoce la persona que no sabe de su propia miseria tampoco conoce mucho de la misericordia de Dios esa frase también la escribiría yo yo la escribiría porque aquí no cobran por escribir de manera que esa frase hay que escribirla debemos al gran obispo San Agustín esa frase que dice que mis miserias me enseñan a conocer tus misericordias Señor cuando Cristo le pregunta al ciego que quieres que haga por ti lo obliga a que entre en su propia situación aún más en su propia necesidad aún más en su propia miseria porque Cristo quiere que tú entres en lo profundo de tu necesidad tus miedos tus miserias y en ese conocimiento profundo encuentres la huella de su misericordia voy a volver a citar un pasaje que ya mencioné en la charla anterior Galatas capítulo 2 en Galatas capítulo 2 el apóstol San Pablo dice cuando Dios se dignó revelar a su hijo en mí el lugar la pantalla donde Dios quiere revelarse el lugar donde él quiere proyectar la verdad de su amor no es una pared y con el respeto que tenemos los católicos a las imágenes tampoco es una imagen de barro de yeso o de madera la imagen viva de Dios sólo se proyecta a gusto allí donde ya está esa imagen en tu corazón por eso en la profundidad de tu ser a pesar de todas tus miserias y las mías que seguramente son peores a pesar de nuestras miserias es en el espacio de nuestras miserias donde conoceremos sus misericordias gracias a Dios por san agustín porque él es el de ese pensamiento repito la frase es en el espacio de mis miserias donde llegaré a conocer sus misericordias por eso el que no conoce sus pecados el que no reconoce sus culpas tampoco puede conocer la abundancia del amor de Dios precisamente uno de los problemas que tiene la persona que está firme en los siete puntos yo quisiera saber si hay alguna persona que pudiera decir de memoria los siete puntos de la charla pasada debe haber alguna persona que pueda hacerlo estoy seguro que si debe haber alguien que sin mirar sus apuntes puede recordar los siete puntos hay personas que se postulan allá estuvo bastante bien había alguien que lo estaba diciendo como bien levante la mano quien era el que lo estaba diciendo oye admirable una persona joven oye y no estabas mirando tus apuntes dice que no y esconde la mirada que no la estaba mirando esos siete puntos son importantes porque son los siete puntos en los que uno se suele sentir fuerte yo tampoco estoy seguro de poder decirlo de memoria pero vamos a intentar sé que empezaba por la salud luego los conocimientos que uno tiene los grandes planes que uno tiene las convicciones y la jerarquía de valores que uno tiene que le mantiene la cabeza organizada luego el quinto punto una cierta dosis de paz el saber ponerle un límite a los problemas así lo entiende el mundo el sexto punto hay que tener amigos hay que tener amigos conexiones equipo y el séptimo punto hay que tener algo de dinero ese si le quedó claro a todo el mundo lo de la plata eso si quedó clarísimo para todo el mundo entonces esas son siete cosas en las que uno se suele sentir fuerte y si uno tiene algunas difícil tenerlas todas de todas pero si uno tiene varias de esas uno se siente fuerte y bien plantado en la vida pero que pasa que el conocimiento de Cristo de algún modo supone encontrar el reverso de mis fortalezas y es posible que algunos de ustedes como buenos enamorados que son de la palabra de Dios es posible que algunos de ustedes ya estén haciendo una conexión que el Espíritu Santo les está dictando en su alma sabe cuál es la conexión la conexión es esta son siete esas fortalezas pero resulta que cuando a mí me fallan esas fortalezas pues esas son mis miserias por ejemplo si no tengo plata pues esa es una situación de necesidad si no tengo salud y estoy enfermo esa es una condición de necesidad si no tengo amigos ¿por qué? porque le caigo mal a la gente y la cara no me ayuda entonces esa es una situación de necesidad ¿cierto? si no se me ocurren las cosas no tengo como esa agilidad para que se me ocurra un plan grande y atractivo esa es una necesidad porque hay gente que tiene una creatividad para negocios empresas y proyectos y yo como que no tengo eso entonces eso quiere decir que las siete fortalezas también nos ayudan a entender las siete grandes miserias del ser humano ¿cuáles son las siete grandes miserias del ser humano? vamos a intentarlo vamos a ver el espíritu santo está por aquí porque todo el día hemos orado al espíritu santo vamos a tratar de identificar siete miserias entonces si una fortaleza es la salud pues otra miseria será la enfermedad la fragilidad la debilidad si una fortaleza es el conocimiento pues evidentemente una miseria será la ignorancia la falta de estudio el no haberse podido formar o a veces seamos sinceros también está el tema de que a veces uno no es tan inteligente como uno quisiera uno quisiera ser más inteligente esa también es una miseria es una necesidad que uno tiene el tercer punto que hemos mencionado es la creatividad que se expresa en grandes planes pero algunos de nosotros no tenemos esa creatividad en cambio parece que fuéramos como trabajadores de una mina el que trabaja en una mina típicamente repite la misma jornada prácticamente todos los días entonces parece que no somos grandes creativos sino simples mineros que tenemos que volver una y otra vez a la mina para tratar de lograr un sueldo para pagar un arriendo para poner algo de pan sobre nuestra mesa entonces ahí tenemos otra miseria la falta de creatividad la falta de ideas la falta de originalidad no se nos ocurren cosas si hay otra fortaleza que es tener fuertes convicciones un temperamento robusto y resulta que nosotros no tenemos esas convicciones más bien nos sentimos un poco confundidos con tantas voces con tantas cosas que se dicen a veces ni siquiera encontramos cuál es el camino correcto si estamos confundidos o si estamos desorientados esa es una necesidad esa es una miseria de hecho muchas personas están viviendo esa necesidad especialmente entre nuestros jóvenes hay muchos jóvenes que no saben qué hacer con su vida se sienten completamente desorientados el quinto punto era tener una cierta paz y poder marginar poner a un lado poner un límite a los problemas hay personas que sienten que no tienen esa capacidad son esas personas que se sientan a trabajar y le vienen aquí a la cabeza una y otra vez los problemas el problema de la deuda el problema del hijo el problema del vecino que me quiere denunciar el problema el problema entonces no tengo paz vivo tensionado vivo estresado hay muchas personas que se están quejando de que llevan una vida tensionada estresada ese tipo de gente que hace siesta poniendo dos sillas y se acuestan encima porque están tensos entonces es esas personas que se sienten llenas de estrés eso también es una miseria de la vida que uno tenga que vivir así y hay gente que vive así en un estrés continuo en un miedo permanente hay personas que quisieran tener muchos amigos pero se sienten aislados con un aislamiento que es doloroso y esa es otra miseria otra necesidad y hay personas que quisieran tener una gran estabilidad económica y no la tienen o sea que lo que estamos descubriendo en este momento es que las siete fortalezas que mencionábamos en la charla pasada también nos ayudan a descubrir siete grandes miserias del ser humano no son las únicas pero estarás de acuerdo conmigo en que esas siete miserias cubren bastantes situaciones del ser humano y cual es la buena noticia después de que ya aprendimos todo esto cual es la buena noticia la buena noticia es que en el mapa de mis miserias se dibuja la misericordia de Dios es decir que muchas veces en eso que toda la vida me ha hecho sentir menos porque no soy tan creativo porque no tengo tantos amigos porque no he tenido éxito financiero porque mi salud ha fallado en eso óyeme bien en eso que ha sido hasta ahora mi motivo de protesta de renegar de la vida de sentirme menos que todo el mundo en eso que ha sido mi miseria en eso es donde Dios está revelando su maravilla está revelando su misericordia segunda corintios capítulo 12 es ahí donde el Señor está revelando su poder dice el Señor Dios al apóstol San Pablo que por tres veces se había quejado de un aguijón en su carne cuya naturaleza específica no sabemos cual era pero San Pablo se ve que ya no podía más con ese tal aguijón y entonces por tres veces confiesa el mismo segunda corintios capítulo 12 por tres veces le he suplicado al Señor que me libere de ese aguijón y no me liberó pero me dijo estas palabras te basta mi gracia y agregó eso está en el versículo 9 segunda corintios capítulo 12 versículo 9 y agregó porque en la debilidad se muestra perfecto mi poder es decir que en el mapa de mis miserias va a aparecer el mapa de su misericordia para mi eso es lo más consolador que hay sobre todo porque una santa a la que tanto le debo bendita sea su memoria doctora de la iglesia murió jovencita Santa Catalina de Siena porque esta santa porque esta santa mujer pone el comienzo y fundamento de la vida espiritual precisamente en el conocimiento de uno mismo y eso eso mis hermanos eso es lo que está en la pregunta de Cristo que quieres que haga por ti que quieres que haga por ti es una invitación a entrar en ese conocimiento profundo de nosotros mismos entrar en ese conocimiento profundo que ayuda a que yo pueda conocer mis miserias y para que quiere Dios que yo conozca mis miserias porque el mapa de mis miserias es el mapa de su misericordia y conociendo el mapa de su misericordia conoceré también las rutas del amor de Dios en mi vida es decir que probablemente aquellas cosas de las que yo más he renegado son precisamente los siglos que más me unen a Dios que es lo que usted más ha renegado alguna persona reniega continuamente porque esta salud siempre estoy enfermo siempre con estos dolores siempre con estos problemas otro reniega porque sus amigos o sus amores le han traicionado le han fallado como decía por allá un amigo desgraciado en la suerte desgraciado en el amor pobre tipo todo me ha fallado me han pagado mal él se sentía absolutamente desventurado por las cosas que le habían sucedido pero es muy posible que aquello de lo que tú más reniegas es precisamente el hilo que te pega más a Dios si lo deseas escribe esa frase que te conviene aquello de lo que tú más reniegas es posiblemente lo que te une más a Dios observemos este ciego no le quites no le quites al pobre su manto es lo último que le queda al pobre porque el manto servía medio de impermeable medio de abrigo y medio de cobija era lo último que le quedaba al pobre y entonces este ciego arriesga su manto con alegría da un brinco se pone en pie atientas y haciendo un ridículo que a él no le importa busca esa voz cual voz la de Cristo porque tiene él esa alegría porque tiene ese encuentro cercanísimo con el hijo de Dios que fue lo que hizo posible que se acercara hacia el hijo de Dios su ceguera de lo que tú has estado renegando toda la vida probablemente deberías dar gracias probablemente a veces las personas que no tienen problemas son las que cometen los peores errores y a veces las personas que tienen grandes necesidades en esa misma medida tienen lazos preciosos que les unen al plan de Dios y que los abrazan a su amor y a su piedad y a su providencia así que es muy profundo lo que enseña Santa Catalina de Siena y es muy profundo lo que brota de este pasaje que quieres que haga por ti cuál es tu necesidad profunda cuál es tu verdadera ceguera cuál es tu verdadera parálisis porque cuando tengas el mapa de tus miserias tendrás el mapa de mis misericordias además hay una cosa muy bella normalmente uno quisiera que le quitaran sus miserias y sus problemas para qué parece una pregunta casi tan inocente como la que hizo Cristo pero al igual que la pregunta de Cristo es una pregunta muy profunda para qué quieres que te quiten todos tus problemas yo te voy a decir para qué para sentirte fuerte para sentir que yo si puedo para sentir que yo si lo logro para eso queremos para sentirnos fuertes y según veíamos en nuestra predicación anterior con este servidor usted sabe lo que va a suceder cuando usted se sienta fuerte que usted se va a centrar en sí mismo y en sus proyectos en cambio cuando te encuentras con el Señor cuando el Señor ha dibujado el mapa de su misericordia sobre la costa de tus miserias cuando has descubierto que las bahías de tu misericordia de tu miseria se llenan con el océano de su misericordia uy eso está como para repetirlo cuando descubres que las bahías de tus miserias se llenan del océano de su misericordia eso es clave entonces entiendes por qué te ha pasado lo que te ha pasado y ahí encuentras la verdadera paz y además como un bonus un bonus track además como un bonus descubres esto otro descubres la raíz de la compasión para con tu hermano que está sufriendo el día que tú trazas el mapa de tus miserias y ves que las bahías de tus miserias son el espacio para el océano de su misericordia el día que ves como su misericordia efectivamente colma todo lo que tú eres ese día tu mirada para tu hermano cambia ese día aprendes a ser compasivo en cambio el que has logrado solucionar todos sus problemas y se siente fuerte soy fuerte porque tengo mucha salud y muchos conocimientos y tengo claros mis planes y tengo asentadas mis convicciones y sé cómo poner la raya mis tensiones y tengo buenos amigos y plata fue lo que me dio Dios por castigo la persona que tiene todo eso cómo trata al débil cómo trata al pequeñito cómo trata al pobre cómo trata al que no puede esos son unos ineptos no sirven para nada por eso hay una frase en los santos evangelios una frase que sale de boca de los fariseos y esa frase sí que me impacta a mí porque demuestra cuál era la manera de pensar real de los fariseos tanto que buscaban prosélitos seguidores y mira la frase que suelta un fariseo esos que no conocen la ley son unos malditos eso era lo que pensaban los fariseos o sea que para qué quiere usted sentirse fuerte seguramente no para ayudar usted quiere sentirse fuerte para humillar para creerse más Dios tiene una sabiduría extraña de la cual habla San Pablo en primera Corintios capítulo 1 es muy importante que usted esta noche procure dormir poquito porque mañana seguimos entonces duerma poquito leyendo todos estos textos bíblicos eso tanta dormidera hay gente que duerme y duerme y duerme entonces entonces mis hermanos eso tanto tanto dormir tampoco es bueno tampoco es bueno entonces esta noche duerma poquito pero duerma poquito ¿por qué? porque va a repasar todos estos textos Romanos 2 Primera Corintios 1 Segunda Corintios 12 todo eso hay que repasarlo Marcos 10 Juan 9 repasar repasar enamorarnos de la palabra apegarnos a mi Dios orar pero sobre todo que quede grabado en nuestro corazón porque Cristo le preguntó Cristo le preguntó porque le estaba invitando a hacer el mapa porque el mapa de tus miserias es el mapa de sus misericordias porque las bahías de tus miserias dan entrada al océano de su misericordia y cuando tú te llenas así de su misericordia entonces vas a ser fuerte pero con una fuerza que no es tuya vas a tener paz pero con una paz que no es bloqueo de problemas como el budismo zen vas a tener en ese momento amor que vives y amor que das y entonces empiezas a entender a los demás esa es la hermosura de esa frase de Cristo pero Cristo también dijo esa frase por otra razón que debemos explorar con la ayuda del Espíritu Santo observemos que en esa frase hay un sujeto y el sujeto no es otro que el mismo Jesús que quieres que yo haga por ti de manera que al preguntarle de esa manera al preguntarle de esa forma Cristo lo está invitando a que el conozca su miseria pero también lo está invitando a que se admire de todo lo que Dios puede quiere y sabe hacer con aquella vida hermanos amados hermanos queridísimos de verdad sabemos todo lo que Dios puede hacer con nosotros por nosotros en nosotros y a través de nosotros ustedes y yo no lo sabemos la verdad deberíamos ser humildes y acoger como corrección a nosotros mismos aquellas palabras que Cristo dijo a un grupo de saduceos verdad seamos humildes alguna vez en la vida hay que ser humilde que dijo Jesús a aquel grupo de saduceos ustedes no conocen las escrituras ni conocen el poder de Dios la verdad es que nosotros no conocemos el poder de Dios porque muchos de nosotros no hemos pensado en realidad y en serio en conocer el poder de Dios sino en conocer la solución a nuestros problemas que son dos cosas distintas el que solo quiere solución a sus problemas no conoce a Dios o mejor dicho el conocimiento que tiene de Dios es del tamaño de los problemitas que está solucionando conocer el poder de Dios es mucho más que eso mucho más que eso había dos vecinos realmente ellos no se conocían mucho ambos es decir cada uno tenía un automóvil uno de ellos tenía un buen automóvil y el otro en cambio tenía un auto al que le fallaba mucho el sistema eléctrico por consiguiente varias veces le pasaba en la mañana a este vecino vamos a ponerles nombre vamos a decir que el uno se llamaba Alberto y que el otro se llamaba por ejemplo Carlos y vamos a decir que Alberto tenía un buen auto y vamos a decir que Carlos tenía un auto al que le fallaba mucho el sistema eléctrico pero resulta que ni Alberto ni Carlos se conocían mucho de eso que uno apenas saluda al vecino buenos días buenos días está como parece que va a llover hoy bueno quizás sí conversaciones absolutamente triviales ninguno de los dos sabía que hacía el otro pero resulta que Carlos como ya se mencionó tenía un auto con problemas eléctricos o sea que en algunas mañanas su auto no funcionaba como Alberto tenía un buen carro y además tenía esos cables que se utilizan para resucitar las baterías cuando no funciona el otro entonces con alguna frecuencia Carlos por allá cada cierto tiempo Carlos le decía por la mañana Alberto oye me prestas por favor los cables me puedes ayudar para darle el arranque al carro ya sabes otra vez me falló y esto sucedió muchas veces si tú hubieras entrevistado a Carlos Carlos hubiera dicho que Alberto es buena persona Carlos hubiera dicho Alberto me ha ayudado muchas veces y si le hubieras preguntado cuál era el apellido de Alberto Carlos no te hubiera sabido decir a duras penas sabía que se llamaba Alberto y que tenía un buen carro y que tenía unos cables o sea que para Carlos Alberto era Alberto el de los cables ese era el apellido que tenía el de los cables pero resulta que Alberto era una persona muy interesante era un profesor universitario que además tenía aspiraciones para un alto cargo en una empresa tenía inversiones en el extranjero y le daba trabajo a centenares de personas esa era la vida de Alberto un gran profesor un hombre que invierte en empresas un hombre que le da trabajo a mucha gente y otras cualidades pero para Carlos ¿quién era Alberto? Alberto era el de los cables el de los cables era lo único que Carlos sabía sobre Alberto que Alberto tenía unos buenos cables y por eso cada vez que había un problema con su carro ya él sabía que había que llegar a la casa de Alberto y decirle oye otra vez me ayudas con esto y por supuesto Alberto lo ayudaba pero lo que nunca supo Carlos y así se murió es que Alberto era un eminente profesor universitario que había escrito varios libros que ayudaba invirtiendo en grandes empresas y que era responsable felizmente de darle empleo a centenares de personas Carlos nunca supo eso porque Carlos medía a Alberto por el tamaño de unos cables esa sencilla comparación es para decir lo que nosotros hacemos con Dios cuando tú conviertes a Dios simplemente en el tapahuecos en el remedio de tus problemas inmediatos el Dios que tú conoces es como Carlos conocía a Alberto es decir solo conocía de Alberto que tenía unos cables y que había dos cables y que uno era el cable anaranjado y otro era el cable azul y ya él sabía que el anaranjado se pone aquí y el azul se pone acá y luego se arranca el carro y ya está y eso era todo lo que él sabía de Alberto y Alberto era un hombre que tenía sabiduría que tenía poder que podía dar empleo que tenía muchas cosas de hecho un verdadero sabio pero Carlos nunca lo supo porque Carlos nunca se interesó por otra cosa que no fuera su carro y sus cables que necesitaba eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios si nosotros solamente le pedimos y le pedimos a Dios en realidad nosotros estamos midiendo a Dios por el tamaño de nuestros problemas y resulta que toda la riqueza toda la hermosura toda la belleza toda la grandeza todo el poder de Dios es como un océano que pareciera que no nos interesa hay una frase impactante que nuestro Señor Jesucristo dice y eso está en el capítulo 15 o en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan y la frase que dice Cristo es yo todavía tengo muchas cosas que decirles a ustedes pero ustedes no pueden ahora con ellas Cristo es un océano bendito de sabiduría de amor de belleza y de poder pero si tú estás yendo a Cristo únicamente para que te regrese este problema este problema este problema entonces tú eres Carlos el de los cables y tú eres quien mira a Cristo como si fuera Alberto el de los cables y ese es Dios para ti Alberto el de los cables y todo lo que Alberto tiene de riqueza intelectual de riqueza humana de sabiduría tiene de todo tiene influencia en las empresas es un hombre creativo ya te dije es un hombre que le ha dado empleo a centenares de personas el otro solo sabe que Alberto tiene unos cables ¿qué es lo que tú sabes de Dios? ¿qué es lo que tú conoces de Dios? ¿tú conoces solo los cablecitos? ¿los cables de Dios? ¿cuáles son los cables de Dios? los cables de Dios son cuando Dios te arregla ese pequeño problema que tú tienes o ese gran problema que tú tienes pero lo que tú no sabes es que más allá de tus problemas pequeños o grandes hay un océano que fue descrito por Santa Catalina de Siena como sin mar como sin orillas perdón sin orillas y sin fondo esa es la inmensidad de Dios por eso la pregunta que Cristo hace ¿qué quieres que haga por ti? es en primer lugar una invitación a que aquel ciego reconozca su necesidad tienes que reconocer tu necesidad pero luego la pregunta de Cristo es también una invitación a que ese hombre reconozca ¿cuánto puede hacer Dios por él? hay un texto de la Biblia que nos ayuda a seguir esta línea hermosa de meditación está en el capítulo cuarto de San Juan en el capítulo cuarto de San Juan te encuentras el episodio de Jesús y una mujer de Samaría por eso la llamamos la Samaritana esta mujer de la región de Samaría fue a mediodía a buscar agua al pozo de Jacob en la ciudad de Sicar Cristo cansado por el largo camino sentado al borde de la fuente le pide a esta mujer dame de beber y ella entonces le responde dándose cuenta que iba hacia Jerusalén y que seguramente era judío como efectivamente lo era Jesús era judío nacido en Belén de Judá le dice la Samaritana a Jesús ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy Samaritana y entonces Jesús saca esta frase bendita palabra que tiene que iluminar esta hora de nuestro día dice Jesucristo si supieras quien es el que te pide de beber le pedirías tú a él y él te daría agua viva y yo quiero destacar en esa frase de Jesucristo a la Samaritana quiero destacar la expresión del Señor que si supieras si supieras si supieras si supieras quien es el que tienes al lado si supieras quien es el que te espera en el sagrario si supieras quien es el que se te revela cuando lees con amor la Biblia si supieras quien es el que te saluda en la persona de los pobres si supieras quién es el que te está preparando una casa en el cielo si supieras cuántas cuántas formas de cuántas formas te ha buscado porque te ama si supieras si supieras quién es Jesús entonces le pedirías tú a él dame de beber y él como cuando se paró en el atrio del templo diría con voz majestuosa el que tenga sed que venga a mí y que beba ese es el problema nuestro nuestro gran problema no es que tenemos sed sino que tenemos poca sed ese es nuestro problema nuestro problema no es la sed es la poca sed me explico a qué llamamos sed nuestras necesidades y a qué llamamos poca sed a que nos contentamos con demasiado poco ya Alberto me prestó los cables ya puede irse Alberto que Alberto haga su vida yo sigo con mi carro mi carro que casi no arranca mi vida que casi no funciona yo sigo con mi vida y lo único que le pido a Alberto es que 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 me preste los cables y es lo único que yo espero de Alberto por eso Cristo le pregunta a este hombre qué quieres que haga por ti como diciéndole tú sabes lo que yo podría hacer por ti tú te das cuenta lo que podría significar mi reino en tu vida tú sabes hasta dónde quisiera llevarte hermanos para tener alguna idea de lo que Dios quiere puede y sabe hacer con nosotros la iglesia católica solo tiene una fórmula las vidas de los santos mira lo que Dios hizo con esos hombres y esas mujeres benditos y benditas del reino de los cielos mira a esas mujeres mira a esos hombres mira a los santos y ahí te harás una idea de qué es lo que Dios puede hacer por ti ahí lo podrás entender hable mal no, no se puede entender te darás una idea porque Dios no se repite Dios no hace fotocopias tú eres una historia única pero leyendo estas historias viendo lo que le sucedió a un Juan Macías desde el corazón de Extremadura en España hasta la Lima del nuevo reino cuando ves a un Martín de Porres cuando ves a una Rosa de Lima cuando ves a un Toribio de Mogrovejo cuando ves a todos esos grandes santos su valor su tesón la pureza de sus almas el brillo de su inteligencia la fragancia de su plegaria en ese momento empiezas a descubrir que hasta ahora solo le has pedido a Dios unos cables solo le has pedido a Dios unos cables para volver a arrancar el carro viejo de tu vida en ese momento te das cuenta que hay muchas cosas que tú deberías haberle pedido a Dios y que tal vez nunca te has atrevido a pedirle hasta ahora solo le has pedido cables y solo le has pedido cables para volver a arrancar tu vida para volver a empezar tu vida pero sigue siendo tú el piloto hermano mío llegará un momento en el que sueltes por fin ese timón habrá un momento en el que le digas al Señor ya no te quiero solo de mecánico ahora te quiero de piloto para quienes están escribiendo quedan dos personas para quienes están escribiendo les invito a que escriban esa pregunta y esa pregunta es cuando llegará el momento en el que Dios no sea solo mi mecánico sino que por fin sea mi piloto el piloto de mi vida porque Carlos nunca soltó ese timón porque Carlos lo único que quería era unos cables para seguir él manejando su vida y se perdió toda la riqueza de su vecino y amigo Alberto y Alberto le sonreía y le ofrecía los cables y eso era todo hermano no tenemos idea no tenemos idea realmente no tenemos idea de todo lo que Dios ha preparado para nosotros ni el ojo vio ni el oído yo lo que Dios ha preparado para los que le temen para los que lo aman para los que lo honran para los que creen en él esto dice San Pablo refiriéndose en primer lugar a la gloria del cielo pero es que la esencia de la gloria del cielo es la comunión con Dios y la comunión con Dios empieza ya aquí aquí ya empieza hermanos una última mirada debemos concluir hay que terminar una última mirada a esa escena toda esta meditación es solo por una frase ¿no? ¿qué quieres que haga por ti? el hombre respondió señor que vea debo confesarles que después de hacer esta sencilla meditación yo siento que ese hombre le pidió a Jesús los cables pero bueno señor que vea hay que entenderlo así somos los seres humanos oye tenemos algún caso de otra persona a la que Jesús le haya hecho esa pregunta ¿qué quieres que haga por ti? si si tenemos otra persona sucedió en el siglo 13 y le sucedió a un teólogo llamado Santo Tomás de Aquino en el siglo 13 Cristo le habló a Tomás y le dijo estas palabras que fueron escuchadas por otro religioso y por eso sabemos de este milagro benescripsisti demetoma quidvis has escrito bien demetomas ¿qué quieres? es esta misma pregunta ¿qué quieres? si Tomás hubiera pensado en cables hubiera dicho eh quiero superpoderes para escribir más rápido gracias a Dios Tomás había estudiado mucho la escritura Tomás conocía muy bien este pasaje cuando Cristo le preguntó ¿has escrito bien de mí Tomás ¿qué quieres? Tomás respondió lo único que debe responder un cristiano ni ni si te domine nada solo a ti mi señor esa si es la respuesta eso era lo que había que decir lo que yo quiero lo que yo quiero no son unos cables lo que yo quiero no son unos cables para volver a arrancar el carro de mi vida no 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 yo lo que quiero yo lo que quiero es a Cristo en mi vida yo lo que quiero es a Cristo reinando en mi historia yo lo que quiero es a mi señor Jesucristo rey de poder haciendo nuevas todas las cosas amén pongámonos de pies por favor para darle la gloria al señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo y al espíritu y al espíritu y al espíritu y al espíritu